El operativo policial anticovid ha puesto casi 700 denuncias en una semana por incumplimiento en la obligación del uso de la mascarilla en la vía pública, por no mantener la distancia de seguridad en terrazas y espacios públicos como la playa o por incumplir el aforo en determinados establecimientos. Además, se han levantado actas con denuncia a 11 personas que estaban haciendo botellón y se ha denunciado a seis fumadores cuando ya se había establecido la prohibición por parte de la Junta de Andalucía de fumar en calles y terrazas. La puesta en marcha del operativo policial anticovid ha venido a reforzar las inspecciones y controles de los establecimientos de hostelería, comercio y ocio, además de las zonas más concurridas de esparcimiento social, con el objetivo de intensificar el uso obligatorio de la mascarilla y el mantenimiento de la distancia de seguridad, además de todas aquellas recomendaciones realizadas por las autoridades sanitarias, con el objetivo de reducir la tasa de contagio por coronavirus. Así lo ha apuntado desde el inicio la concejala delegada del Área de Seguridad y Movilidad, María del Mar García Lorca, que ha insistido en cómo este plan anticovid en el que se enmarca el operativo policial incluye una campaña también la promoción de la salud en la vía pública junto a personal de protección civil. Iniciativa ha venido a multiplicar por siete las denuncias y actas levantadas a establecimientos en una sola semana, frente a las 120 que se habían registrado en las últimas dos semanas, de julio y la primera de agosto. Reconoce la responsable de seguridad ciudadana que hace hincapié en la importancia de reforzar la conciencia social y la apuesta por trabajar de forma coordinada entre todas las administraciones públicas y los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado de Almería, de cara a rebajar las cifras de contagio y con el fin último de que no siga propagando el virus. Junto a las cuatro líneas centrales del operativo policial anticovid, vigilancia del uso de mascarilla y mantenimiento de distancia social, inspección de aforo y medidas de higiene en establecimientos, campaña de promoción de la salud y cooperación de la Junta a la hora de realizar seguimiento de las personas diagnosticadas con COVID. Los agentes de policía local se han involucrado también en los últimos días en hacer cumplir las normas establecidas por la Junta de Andalucía de cara a reducir los contagios y frenar el avance del coronavirus. Las denuncias corresponden en su mayoría a la no utilización de la mascarilla con más de 600 denuncias realizadas. Son más de una veintena las actas denuncias a establecimientos por carecer de licencia municipal para sillas y veladores y no cumplir la distancia mínima entre la mesa de la terraza. Y se han cursado 11 denuncias más por celebrar botellón en la zona de La Molineta y barrios periféricos donde incluso se ha desmantelado un cumpleaños con la presencia de más de 200 personas.